Hola, soy Martín del canal de Escuela Jair Estudio y como les prometí el miércoles pasado vamos a hablar de lo que es marketing en internet, cómo aplicarlo, lo que es peluquería, centro de estética, spa, cursos. En este caso yo lo voy a hacer muy simple y efectivo. Vamos a ir, como decimos acá en Argentina, directamente al grano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pueden ustedes publicitar de forma gratuita en internet? ¿Cómo llegar a nuestros futuros clientes, incrementar nuestras ganancias? Aparte de ofrecer nuestros servicios, también podemos ofrecerles productos que esto suma a la hora de aumentar el bolsillo para que de esta manera ustedes puedan pagar la luz, el teléfono, el cable. Todo suma a la hora de vender. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primero es importante que tengan una página web. Muchos me dirán, pero vos estás dando una información gratuita y nos hablás de hacer una página web. Bueno, para hacer una página web lo pueden hacer totalmente gratis. Lo que necesitamos puede ser una computadora o hasta del smartphone, un teléfono celular, pero les recomiendo más que nada para trabajar más tranquilo una computadora. Y tenemos algunas de las plataformas gratuitas, pero para mí las más importantes, primeramente voy a nombrar blogspot.com que pertenece a Google. Ustedes se tienen que hacer una cuenta de Gmail y ahí van a crear una página web a través del blog donde pueden incluir su servicio, fotos, videos, toda la información que ustedes quieren y pueden crear, por ejemplo, el nombre si está disponible del dominio. Ejemplo, martincerrudo.blogspot.com, peluqueriamartin.blogspot.com. O sea, le pueden poner su nombre, va a quedar el blogspot ya que es gratuito y ahí ustedes van a tener su marca para empezar a subir toda esta nueva información a la web general. También hay otra plataforma que es gratis que se llama wordpress.com. Todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes les voy a dejar los enlaces tanto en el video como en el artículo que voy a escribir. Y fundamental tener un Facebook, que creo que la mayoría del mundo lo tiene, Facebook, Twitter y un Instagram que ahí se maneja mucho lo que es el tema de fotos, ya que es un poco nuestro trabajo, sea para peluquería, para spa o hasta para los productos poder mostrarlos. También les recomiendo tener un canal de YouTube, si pueden hacer como hago yo, o sea, subir videos, información y de esta manera les va a sumar a ustedes para atraer gente y que conozcan, los conozcan a ustedes y qué es lo que hacen, cuál es la calidad de su servicio y todos los servicios que ustedes prestan. Entonces, es importante tener constancia, pueden ir despacito escribiendo artículos, videos, imágenes y lo fundamental es siempre el antes y el después para que la gente vea los resultados ya que lo primero que ustedes, que es lo primero que va a entrar a la gente es por los ojos. O sea, cuando la gente ve lo que ustedes hacen, dónde tienen el salón, sus trabajos, ahí van a traer al cliente para que ustedes puedan captar y ofrecerles los servicios. Otra cosa importante es, como les decía, esto es todo, información que ustedes lo pueden hacer de forma gratuita, sin intermediarios de nadie. Ahora, si ustedes quieren llegar a otro nivel con su peluquería, ahí sí pueden hacer publicidad paga, tanto en Google, Facebook, Twitter, hay una plataforma donde ustedes pueden llegar más rápido a los clientes en una publicidad efectiva para, como les decía, atraer gente, pero hoy van a tener que contratar un especialista, les voy a dejar una página web donde ustedes pueden contratar para hacer campañas lo que se llama Google AdWords, Twitter, Ads y Facebook Ads, para más rápido incrementar el flujo de gente, incrementar las ganancias, pero si no lo pueden hacer, esta información que yo les estoy dando a ustedes es muy importante para que, para de forma gratis, ustedes puedan mostrar al mundo lo que hacen. Muy simple, no hay mayores, como les puedo decir, mayores secretos en esto, el secreto en esto es perseverancia, el paso a paso, constancia, y van a ver que les va a empezar a dar resultado cuando hagan sus tarjetas de presentación, poner el Facebook, el Twitter, el Instagram, la página web o si no el Blogspot o el Wordpress, para que la gente vea lo que ustedes están haciendo, ya que la gente hoy, en el diario por ejemplo, nadie está, el diario lo usan todo a través online, lo mismo por ejemplo en lo que es las guías de teléfono, antes usaba mucho, era cada vez menos, porque la gente está todo el día buscando información con el celular, que mejor que lo encuentren ustedes para contratar sus servicios. Espero que les sea útil la información, va a estar todo descrito en lo que es el video, y también lo voy a poner en un artículo que voy a escribir ahora, para que ustedes puedan ver cómo hacer su página web, y cómo empezar a promocionarla. Les pido cambio por favor, recomienden el canal Escuela Jair Estudio, suscríbanse, si les gusta pulgar para arriba, ayúdenme en llegar a los 100.000 suscriptores de este año, y a todos mis suscriptores del canal Escuela Jair Estudio les voy a mandar un regalo cuando lleguemos, si llegamos este año a los 100.000, consultas que tengan, tenganme paciencia, que les voy a ir respondiendo. Este año 2016 quiero que sea un año de mayor crecimiento, de mucha información para ustedes, todo lo nuevo que vaya saliendo se los voy a transmitir, así que bueno, como siempre les digo, tenganme paciencia en los comentarios, y bueno, desde ya les agradezco el apoyo que me dan, los saludos que me mandaron, que la semana pasada estuve de vacaciones, estoy descansado con todas las pilas para que este año sea súper bueno. Así que como les digo siempre, les mando un abrazo muy grande para todos, y nos vemos en el siguiente video del miércoles que viene. ¡Chau!